Yo vengo de una tierra muy pequeña, adornada con la selva y el coral, si usted quiere llegar yo le doy las señas, yo vengo de donde nace la paz, yo vengo de donde lo amable es cotidiano, por una sonrisa no hay que rogar, yo vengo de donde el ejército es pretérito pasado encadenado que no queremos soltar, de donde el cariño nace con los niños se cultiva en las escuelas y se cosecha al andar. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro y tico de corazón, y soy latino por dentro y tico de corazón. Yo vengo de una tierra encantadora, la heredamos del trabajo y del sudor, yo vengo de donde el aroma de la aurora, se envuelve con la fragancia del amor, Ay, Costa Rica de mi alma te amo tanto, le llevo patria querida en el corazón, y tengo algo de porteño, de cartago, de herediano, de manudo y del atlántico también, un poquito de josepino y muy dentro de mi alma, llevo al guanacaste que me vio nacer. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro y tico de corazón, y soy latino por dentro y tico de corazón. Yo vengo de Costa Rica, un país muy chiquitico, y soy latino por dentro y tico de corazón. Y tengo algo de porteño, de cartago, de herediano, de manudo y del atlántico también, un poquito de josepino y muy dentro de mi alma, llevo al guanacaste que me vio nacer. ¡Gracias!